Hey, 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 regalame una foto Y repito, aquí está su radiador Señorita, regáleme una foto Porque quiero guardar el recuerdo de sus lindos ojos Señorita, yo usted no la conozco Pero apenas la vi, mis sentidos se volvieron locos Si me dicen que sí, si me dicen que sí Yo sería muy feliz, yo sería muy feliz Viene con una fotito, no hay nada Ven pa' acá que no voy a hacerte nada Y si me dicen que no, si me dicen que no Yo me puedo morir, yo me puedo morir No sé por qué voy a volver a verla Por eso voy a repetirte, reina Señor, ¿cómo dice? Señorita Porque quiero guardar el recuerdo de sus lindos ojos Señorita Yo usted no la conozco Pero apenas la vi, mis sentidos se volvieron locos ¡Adi! Hermanos, yo soy Julián Gómez Hoy estamos Y esto es foto por aquí Y foto por allá Cuando toca, toca Hijo, la loca ¡Rafa! Señorita Usted no sé cómo hace Pero yo quiero llevarla en mi memoria Yo presiento que Que si te gustó también Puede ser Este es el inicio de una historia Que tú tienes, 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 tienes No lo juro que yo andaba buscando Por eso todos con este corito para enamorarla ¡Gracias! Y lo que se la hace para que cante conmigo Señorita Regáleme una foto Porque quiero guardar el recuerdo de sus lindos ojos Señorita Y usted no la conozco Pero apenas la vi, mis sentidos se volvieron locos Si me dice que sí Si me dice que sí Yo sería muy feliz Yo sería muy feliz Me dice una fotito No hay nada Ven pa' acá que no voy a hacer de nada Si me dice que no Si me dice que no Yo me puedo morir Me puedo morir No sé cuándo voy a volver a verla Por eso voy a arrepentirte, reina Señorita Regáleme una foto Porque quiero guardar el recuerdo de sus lindos ojos Señorita Y usted no la conozco Pero apenas la vi, mis sentidos se volvieron locos, locos, locos por ti Muchas gracias, 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 gracias Fuerte, fuerte, el aplauso, fuerte, el aplauso, fuerte, fuerte